Música Ayer me llamó un profesor y me llamó, él siempre me invita, él es profesor de un curso allá y me invita a que yo dé una conferencia, todos los años me invita a que yo dé una conferencia a la universidad gratis, y entonces me invita a que yo dé una conferencia gratis y yo le digo, pero ustedes son muy masoquistas, porque yo les doy una conferencia es para que se salgan de la universidad, yo les doy una conferencia y me dicen pero es que los chicos quieren oír eso, quieren oír eso, porque yo les doy una conferencia contándoles como los genios más importantes del mundo nunca fueron a la universidad y como se salieron de la universidad y como las personas que han logrado hacer algo se tienen que quitar lo que les metieron en la universidad y tienen que romper y tienen que volver a ser ellos mismos, o sea, todo ese proceso lo tiene que hacer uno yo hace 20 años salí de la universidad y llevo 20 años educándome por fuera de la universidad para quitarme el lastre que me dejó la universidad, yo era tieso, era empleado, era rector de una universidad duré 10 años siendo rector de una universidad y uno de los libros que yo me leí es este libro este libro me lo leí yendo a Argentina hace 2009, imagínate, 2009 escribieron ese libro, 2008 yo me ponía a pensar y es increíble, lo escribieron en el 2008, en el 2008 fue la crisis mundial de la economía ¿se acuerdan? que muchos de ustedes estaban más chiquitos, en el 2008 reventó la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos se quemó Libran Brothers, se quemó el Citigroup, se quemaron todos esos bancos estadounidenses y la economía se churreteó todita en el mundo, pero sobre todo en los Estados Unidos que son los dueños del mundo allá se quebró toda la economía y este libro acababa de salir yo me lo leí en un avión yendo hacia Buenos Aires y terminé por completo la posibilidad de terminar el doctorado que lo tenía suspendido, en este libro usted le queda clarísimo, clarísimo, clarísimo el mal hábito de ir a la educación tradicional, el mal hábito de educarse de una manera tradicional y la forma macabra como organizaron la educación tradicional, los ricos, los ricos habla de cómo los ricos armaron la educación tradicional para que la masa, la masa trabajara para que la gente estudie pero para que no sueñe, es para que trabaje, para que se ocupe es para que produzca, es para que medio emprenda pero no rompa con el mundo entonces cuando me leí este libro juré, juré, juré nunca ir otra vez a la universidad y cuando me invitan a mí a hacer un posgrado o algo les echo la madre o sea, es ridículo, de hecho nosotros en los aviones cuando vamos a veces vemos colegas nuestros que hacen empresas o que no sé qué, cuando yo viajo al exterior y a veces veo colegas que me dicen que tiene ganas de hacerse un especialista mira, el avión entero se muere de la risa o sea, es como si fuera Sábado Felices o sea, nosotros decimos, se le fue el coco hacia atrás, o sea, ¿qué le pasó? porque nuestro cerebro ya no le parece ridículo, ridículo la educación tradicional de manera que todas las universidades que tenían con ustedes candidatos a posgrados perdieron su candidato, perdieron la plata, perdieron la plata este libro habla de eso, habla de la mala educación, de cómo la educación fue armada y cómo nosotros cada vez si no aprendemos a ganar, si no aprendemos a emprender si no aprendemos a imprimir dinero, de hecho hay un capítulo entero hablando de cómo imprimir nuestro propio dinero cuando yo leí este libro, yo no sabía imprimir dinero yo solamente estaba aprendiendo, pero con este libro me quedó clarísimo que tenía que crear una impresora de dinero que tenía que crear una impresora de dinero y que tenía que empezar a aprender a imprimir dinero porque eso no nos lo enseñó la educación ¡Gracias!